Ya chiquillos, vamos a empezar nuestra canción a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Saluda. Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Voy a compartir pantalla y lo primero que voy a hacer es darle las gracias a todos ustedes por los regalitos. Bueno, ahí dice, mis peques maravillosos y maravillosas, gracias por ser mis estudiantes y los obsequios. Los quiero mucho. Estaba muy contenta. Así que ahí están para que también los vean todos los que no lo han visto. Ya los regalos que recibí de parte de ustedes y los apoderados. Así que un besito muy grande, de verdad. Y ahora sí empezamos. Clases de lenguaje y comunicación. Ya el propósito de esta clase, ustedes saben que la clase de los días lunes es reforzar lectura y escritura. Y nosotros lo hacemos en el colegio, ¿cierto? Y lo hacemos a través de Classroom, los que están en casa. Y como hoy día hubo un cambio de planes, lo vamos a hacer así. Vamos a hacer esta hora de lenguaje. Vamos a reforzar, comprensión de lectura. Y lo que queda, que es el cuaderno mate, lo van a hacer desde las cuatro de la tarde hacia adelante o en el momento que ustedes puedan. ¿De acuerdo? Hoy, lunes 18 de octubre, dice, esta semana va a ser estupenda. Iniciamos. Y el propósito de nuestra clase también aparte son las normas de convivencia, ¿cierto? Estar muy atentos, trabajar con intereses y esfuerzo, levantar la mano y participar. Y, por supuesto, guardar silencio cuando se requiera. Y lo primero que vamos a hacer es contar este cuento que se llama La Niña del Parche. En la ciudad de los colores olvidados. ¿Ustedes recuerdan que una vez contamos un cuento que se llamaba El Gato Negro? Es como parecido. Es como de esa onda. ¿Javi? ¿Se trata de la niña con un parche? Sí, se trata de una niña con un parche de una ciudad que no hay colores. Y la otra se trataba de un gato negro que traía mala suerte. Y que al final no era de mala suerte, sino era de buena suerte, ¿cierto? Es como una colección de cuentos. Sí, ya empezó, ya. Agustín, ¿me nega? ¿Me quieres decir algo? ¿Agu? ¿No? Ah, ya, le voy a bajar la mano. Dice así. Había una vez una ciudad que era gris, que era todo gris, así como está en la imagen. Y en aquel lugar las personas se sentían tan tristes, de tanto llorar, sus lágrimas se habían hecho desaparecer todos los colores. Habían olvidado, habían olvidado que un día, dice, el cielo había sido azul, la hierba verde, y que el sol brillaba en su reluciente color dorado. O sea, ellos no veían colores. Ay, ahora sí. Un día, entre aquella gris oscuridad, un color volvió a aparecer, donde menos se esperaba. En la mirada de una niña recién nacida, carmesina. Llegó al mundo con los ojos azules, a diferencia de toda su familia y el resto de los habitantes. Ahí está el árbol genealógico, cierto, de carmesina. El abuelo Yayo, Paco, la Yayanati y la mamá. La Yayalola, el Yayo Luis y el papá. Y por supuesto, carmesina. Carmesina sentía una inmensa alegría cada vez que los lápices cogía. Pasaba horas dibujando y todo aquello se ve, se ve, todo aquello, horas dibujando todo aquello que veía. Perdón, se me enredó la ley. Y se sintió entusiasmada cuando encontró en el desván de su casa una caja de lápices colores que habían sido abandonadas. ¡Oh! Dijo ella en mirada porque podía ver los colores. Pero un día, todo cambió. Y el gris también llegó a su vida. Mientras carmesina jugaba con otros niños en el parque, sufrió un terrible accidente. Una canica se coló en su mirada y su ojo derecho quedó herido de por vida. Rápidamente su papá la llevó al doctor, que con dulces palabras le dijo que la única solución que había era ponerle un parche en ese ojo, que ya no podía ver. ¿Por qué tengo que ponerme eso, papá? Preguntó carmesina entre lágrimas. Es por tu propio bien, hija mía. Y sin entender qué significaba aquello de por su propio bien, carmesina hizo lo que le pedía. Pobrecita. Su mamá y su papá intentaron convencerla de que no había motivo para entristecerse. Pero todo seguía siendo igual. Pero ella no lo sentía así. Ya no le aparecían, ya no le apetecía coger los lápices porque sus dibujos ya no parecían a los que ella pintaba antes. Además, los otros niños del parque la miraban de forma extraña por culpa de ese parche que llevaba. Y no es precisamente porque fuera un pirata. Ojalá hubiera sido para montarse en un barco y surcar todos los mares hasta el infinito. Carmesina dejó en el desvalso un lápice de colores y las ganas de pintar. So, porque solo quería llorar. Hasta que una noche, mientras estaba en su habitación, una misteriosa sombra la asustó. Era una sombra grande, enorme, gigante, de un pequeño gato negro que la observaba desde la ventana. No te asustes, carmesina. Solo he venido a decirte que me gustan mucho tus dibujos. Estás de broma, gatito. No están bien hechos, ni son bonitos, porque desde que llevo este parche no veo el mundo como antes. Es que le dice, hay muchas cosas que tú no sabes, carmesina. Esto te sucede porque no lo miras con los ojos del corazón. La tristeza no te deja ver. Atrévete a buscar en tu interior tu mirada y los colores que te faltan. A veces no es necesario que un dibujo sea perfecto. Solo lo disfrutar con lo que haces. Así volverás a sonreír y también los que están junto a ti. ¿Y qué puedo hacer para lograrlo? Tal vez compartir con los demás es tu don que tú tienes tan especial. Posees todo lo necesario. Una preciosa caja de colores y lo más importante, una gran valentía para superar que tu ojo derecho, lo que tu ojo derecho le ha sucedido. ¿Qué habrá hecho? Tras aquel encuentro mágico, carmesina le explicó a su mamá que tenía una gran idea. Cada mañana, dice, me levantaré muy temprano. Me pondré el parche en el ojo y dibujaré una lámina con muchos colores. De camino a la escuela, cuando aún no haya salido el sol, papá me ayudará a colgarla en un árbol para que todos la vean y así hacerle sonreír. Y así lo hizo. Y pasado un tiempo, sus dibujos habían empapelado por completo el árbol más grande de la ciudad. Al principio, los personajes parecían sorprendidos o sorprendidas, las personas que pasaban ahí, ¿cierto? Pero a poco a poco, su sorpresa fue transformándose en sonrisas y por cada sonrisa, un color volvía. Así apareció el azul y pintó de nuevo el barrio y el cielo. Después volvió el verde y se extendió desde el tallo de las flores a los pastos y los bosques. También surgieron nuevamente el dorado del sol. Y el blanco de la nieve. Hasta que la ciudad volvió a ser todo de color. Entonces el gato negro regresó. Gatito, ¿cuántas ganas tenía de verte? ¿Has visto cómo el mundo vuelve a ser de color? Te voy a contar un secreto. Carmesina, los colores siempre han estado ahí, pero las personas no podían verlos. Tú fuiste valiente y generosa. Te atreviste a mostrar tus dibujos y ayudaste a todos. Los habitantes de la ciudad a recordar que la vida está hecha de miles de colores, de sonrisas y alegría. Parece mágico lo que me estás contando, le dice. Es que la vida es mágica, Carmesina, le dice. Aunque a veces algún problema nos pueda paralizar, la magia está dentro de nosotros. Cuando somos valientes y nos atrevemos a sonreír y soñar. Algún día te contaré la historia de un pajarito llamado Serafil. Que como tú, solo tenía un ojo para ver. Pero eso será otro día. Porque hay muchas cosas que tú no sabes, Carmesina. Y con gran ilusión por esa promesa, Carmesina abrazó muy fuerte al gato negro. Tan y tan fuerte fue ese abrazo. Y con tanta alegría que sintieron los dos, que se echaron a reír al mismo tiempo. Y con aquellas dos enormes sonrisas, un último color volvió. Un color rojo, muy brillante. El que el gato negro, en honor a su nueva amiga, lo llamó Carmesí. Y colorín colorado, con todos los colores de vuelta en el mundo, este cuento se ha terminado. Y ahora vamos a ver si estaban atentos. Preguntas, preguntonas. Renato, ¿me quieres decir algo? ¿Sí? Ya, ahí te activé el audio, amor. ¿Cómo estás? Un poco mejor. ¡Qué bueno! Me alegro, mi niño. ¿Te ves mejor? Sí. Sí, te ves mejor. Me alegro un montón, de verdad. Que estés de vuelta. Ya, pregunta. ¿Qué hicieron las personas para que los colores desaparecieran? ¿Qué hacían? A ver. Javi, ¿qué hacían? Lloraban. Lloraban, ¿cierto? Lloraban mucho, pobrecito. Y los colores fueron desapareciendo. Toda la razón. Ya, punto para ahí. ¿De qué color eran los ojos de carmesina? ¿Y qué le pasó a uno de sus ojos? A ver. Ay, ¿no? ¿A qué le pasó? Sus ojos eran de colores azul y una canica se metió en uno de sus ojos. Sí, ¿cierto? Y quedó ciega por ese ojo, ¿cierto? Ahora no podía ver por el ojo derecho. ¿Y cómo se sentía carmesina sin su ojo y el parche que tenía que usar? ¿Qué dejó de hacer? A ver, Javier, Faría, ¿cómo se sentía? Triste como toda la otra habitante del pueblo. Cierto. Y dejó de sonreír, ¿cierto? Sí. Y pobrecita, dejó de sonreír. Qué triste. Y después de hablar con el gato, ¿qué se le ocurrió hacer a carmesina Christopher? Después de hablar con el gato. ¿Te acuerdas? ¿Qué hizo con los lápices de colores? Pintar. Pintar, ¿cierto? Hizo unos dibujos, ¿cierto? Unos dibujos hermosos. Mire. ¿Y eso qué es? Guau. Ahí sí, ahí lo vi. Voy al león. Ay, qué entete. Me encantó. Otra pregunta. ¿Por qué aparecieron los nuevos colores? ¿Alguien sabe por qué aparecieron nuevos colores? Ahí me están levantando la mano. ¿Ya? Ahí está, Javi. ¿Por qué puso los dibujos? ¿Por qué puso los dibujos? Sí. Me hizo sonreír a la gente. Tienes toda la razón, ¿cierto? Y la última dice, ¿cómo se llamaba el último color que apareció? ¿Se acuerdan? Que era en honor a la protagonista. ¿Cómo se llamaba el último? A ver, Connie, ¿cómo se llamaba? Carmesí. 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 Y ahora ya ustedes saben que cuando vean un color que es rojo brillante, se llama carmesí. Ya, no se llama rojo, sino carmesí. Muy bien. Ahí está. Muy buen trabajo, dice. Continuemos. Y ahora vamos a comenzar a descubrir palabras. A ver, vean la primera bolsa y ustedes me dicen, ¿qué palabra será? ¿Qué palabra creen que es? Ve que estoy dando tiempo para que lo lean todos. Descubriendo qué palabra es. Oye, ¿saben? ¿En serio? A ver, ¿Rodrigo? Secador. ¿Y cuántas sílabas tiene secador? Muy bien. En tres sílabas. Súper. Tres sílabas. Y esa palabra es secador. Y si yo les preguntara, ¿cuántos sonidos tiene secador? ¿Cuántos sonidos tiene? A ver. La S, la E, la C, la A, la D, la O y la R. ¿Cuántos sonidos tiene? Eso. A ver, Ainhoa, ¿cuántos sonidos tiene? La S, la E, la C, la A, la D, la O y la R. Siete. Siete, muy bien. Tienes siete sonidos. Y la palabra que está abajo, en la bolsa de abajo, ¿qué dice? ¿Qué dirá en la palabra que está en la bolsa de abajo? ¿Alguien la sabe? Yo sé que varios la saben, pero estoy viendo los que no han participado porque quieren participar. A ver. Javier, ¿cuántos tiene? Murciélago. Murciélago. ¿Y cuántas sílabas tiene murciélago? Cuatro. Cuatro sílabas. Y letras tiene todas. Las vocales las tiene todas, ¿o no? Tiene, no, no, las tiene todas. Así, pues, tiene la A, tiene la E, tiene la I, tiene la O y tiene la U. Tiene las cinco vocales. ¿Se dieron cuenta? Ah, podría haberla puesto en una... en un colgado, así lo hubiera ganado. Ya, y ahora acá. ¿Qué dirá la primera palabra? Javi, dime. Me quiero decir una pregunta, ¿hay que decírsela? ¿Cuál pregunta? ¿Hay que decírsela a usted? No. No sé a qué pregunta te refieres. A las preguntas de estos, ¿cómo? Ah, no, no, no hay que hacerlo, no. O sea, esto tiene que... No, no te preocupes. ¿Ya? Ya, mi amor. ¿Qué dice la primera palabra? ¿Cuántas sílabas tiene esa palabra? Uy, qué larga. Cuatro sílabas, muy bien. Acuérdense que hay una calavera con B larga y una calavera con B corta. Una que se refiere a los barcos y otra que se refiere al hueso, al cráneo. Para que sepa. Ya, ahora. La última. ¿Qué dice ahí? Pistas, pistas si no saben. Están en Egipto. Viven los faraones ahí. ¿Qué será? Comienza con Pi. También hay acá, en México. ¿Lucas? ¿Sabes lo qué? Pirámide. Bien. ¿Y cuántas sílabas tiene Pirámide? Uy, se me fue Lucas. Ahí está. Cuatro. Leo. Muy bien, Lucas. ¿Qué pasaste? Uy, Camilo, que estoy activando el micrófono a ti. Sin querer. Perdón. Ya, ahora vamos a jugar al lee solito y dibuja. Yo adivino lo que es dibujar. ¿Ya? Ahora, este leo solito es un poco más difícil. Porque es un leo solito. Igual le pueden pedir ayuda. Sí, igual pueden pedir ayuda. Pero es un leo solito de una frase. Miren acá. Esta es la primera. Vamos a ver. Yo les voy a dar tiempo para que lean. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras. Y yo les voy a dar la oportunidad para que lean solitos. Ya, así que no voy a cambiar todavía hasta que lo logren leer y dibujar. Ya, así que no voy a dar la oportunidad para que lean solito. Esperen, esperen, que ahí voy a dejar de compartir. Espérenme un poquito. Espérenme un poquito. Que estoy terminando de que todos lean, ¿ya? Esperando a que todos lean. A ver, a ver, a ver. Sí, porque no todos leemos al mismo ritmo. Entonces tenemos que ser pacientes. Algunos leen más rápido, otros leemos más lento y así. Ya, espérenme. Voy a dejar de compartir. Ahora sí. Veo un animal. Están dibujando un animal. ¿Sí? Ya, están dibujando. Algo, con algo está jugando ese animal. Está jugando con algo. ¿Sí? Ya, lo voy a compartir de nuevo. Espérenme, porque hay algunos que necesitan que lo compartan. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ese animal es un perro? ¿Sí? Ya sé. El perro. Mi perro juega con un hueso. No. No juega con un hueso. Mi perro juega con la manguera. Mi perro juega con la manguera. De la casa. ¿No? Mi perro juega con la... ¿Pelota? Mi perro juega con la pelota. Mi perro juega con la pelota. Sí, es verdad. Mi perro juega con la pelota. ¿Christopher? Mi perro se llama Estefan. ¿Se llama Estefan tu perro? El mío se llama Jake. Pero en la vida real se llama Rocky, ¿ok? Ah, en la vida real. El mío en la vida real se llama Jake. ¿Lucas? Espérate que no te activaste el audio. Ahora. No se te escucha. Ahora sí. El perro se llama Ozzy. Ozzy, qué lindo. Oye, que hay varios que tienen más. Tiene el pelo blanco. ¿Tiene el pelo blanco? Sí. El mío es amarillo. Por eso le pusimos Jake. Ay, Agustín, ahí está tu perro. Ya, muy bien. Ya voy a por la otra. Voy a la otra dibujo. Espérenme. Ya, ahí está. Es con la B, por si acaso. Acuérdense que la E con la L suena L. Que primero suena la letra E. L. Y ahí voy a dar dos pistas. Léanlo con calma. Nadie los apura. Muy bien. Ahí el Isaac me había escrito. Hola. Bien, Isaac. Lo vi el chat. Dice el... Acuérdense que cuando se junta la C con la I suena así. Suena suave. Por si acaso. Voy a dejar de compartir ya que están todavía leyendo algunos. También tiene seis palabras. ¿Sí? Ahí voy bien, Isaac. Ya lo voy a dejar de compartir. Espérenme. Voy a dejar de compartir un poquito. Están dibujando pájaros en el cielo. ¿No? Están dibujando cometas. Cometas. ¿Sí? ¿Pues si las cometas vuelan? Porque dice... Ah, ya sé. Están dibujando un volantín. ¿Sí? ¿Sí? Están dibujando que el volantín... ¿Se fue cortado? No. No se fue cortado. Ah. El volantín... Hoy se me olvidó. ¿El volantín vuela en el cielo? Ah. Ay, sí. Ya se me había olvidado la frase. Ya. Christopher, ¿qué pasó? Bien. Ahí veo el volantín. No se te escucha. Bien, Camilo. No se te escucha, Christopher. Ah, el dibujo. Sí, ahí lo estoy viendo. Sí, estoy viendo el de todos los que me mostraron. Que por eso dejo de compartir. Para verlo a todos. Ya. La última. Esa es cortita. Tiene cuatro. Acuérdense que también comienza con él. Sí. 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 Acuérdense que la R con los dobles suena fuerte. Entonces la R con la O y la N suena ron. Eso. Gracias. Ya voy a dejar de compartir para saber cómo están dibujando ya. Están dibujando moras. ¿No? Están dibujando una planta. ¿Sí? Y esa planta... Están dibujando una fruta rica que sale ahora en verano, o sea, en primavera-verano. Y que a veces tiene pepa y a veces no tiene pepa. A mí me gustan las sin pepa. No me gustan con pepa. Es mañosa. ¿Cierto? Y hay verdes, hay rojas y hay rosadas. ¡Oh, qué rico! Ya la estoy reconociendo. Estoy viendo una, dos, tres. ¡Ah! Ay, no, me está mostrando la palabra. Ya la vi. Isaac también. Ya, Isaac también estoy viendo el dibujo en Javi. Están dibujando un parrón con uvas. Ay, qué rico. Ay, qué rico. El parrón tiene uvas. Qué rico. A mí me encantan las uvas. A mí me gusta lavarlas y echarlas en un pote y comérmela. Así como que hacer, así, ¿cierto? Es rica. Viendo películas, así comiendo uva. Por eso me gustan sin pepa. Qué rico. ¿Renato? Por eso me gustan más verdes o como moraditas. Hay unas verdes que son muy ricas. Que son súper ricas. Y son nacidas y dulces. Y dulces. Sí, me gustan a mí. Sí, son nacidas y dulces. Sí, son dulces. Ay, me encantan. Y ahora van a comenzar a salir todas las frutas ricas porque comenzó a cambiar la estación. Sí, y te hace que no sé, verano. Sí, por fin. Va a ser calor. Ojalá que haga calor toda la semana. Isaac, ¿me quieres decir algo? ¿No? ¿Te bajo la manita? Ya, espérame. Voy a bajar la manita. Ahí está. Ay, qué rico. Ya, sigamos, sigamos. Muy bien. Muy bien. Ahora, dice, ahora en el cuaderno vamos a hacer un dictado. Pero es un dictado con ayuda. ¿Ya? Así que no se preocupen. Porque vamos a dictar palabras. Yo las voy a dictar primero. Y después las voy a escribir ahí mismo. ¿Ya? Para que no, o sea, no es palabras, es una oración. Pero la idea es que ustedes puedan escucharla y también tengan una idea de las letras que tienen. La primera es, dice, Juego, ludo, con mi mamá. Juego, ludo, con mi mamá. Entonces, ¿son cuántas palabras? Juego, ludo, con mi mamá. Son cinco palabras. Entonces, yo las voy a escribir ahora aquí también. Para que ustedes las puedan transcribir. Pero la idea es que las vayan transcribiendo y leyendo. ¿Ya? Ahí está. Juego, ludo, con mi mamá. Entonces, todos transcribimos. Eso. Juego. Voy a ir haciéndole el subrayado. Aquí tenemos una. Juego. Una. Ludo. Juego. Juego. Con. Tres. Mi. Cuatro. Mamá. Estamos escribiendo cinco palabras en esa oración. Juego. Ludo. Con mi mamá. Lo que estamos haciendo se llama conciencia fonológica. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos viendo que una oración está separada en cinco palabras. O compuesta por cinco palabras. Ahí estoy viendo algunos que ya escribieron. Muy bien. ¿Ustedes han jugado, ludo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es entretenido, cierto? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer lo que hay, Marisa, ya. Ainhoa, dígame, mi amor. Yo ya terminé. ¿Terminaste ya? Vamos a hacer la otra al tiro, ya. Lo que vamos esperando es que terminen los demás. Y la segunda oración, son dos nomás, por secato. La segunda oración es, José toca piano. Con tres palabras. José toca piano. La voy a escribir acá. Ahí está. Ahí. Y ahí está José, tocando el piano. Javi. Sí, mi amor, no se preocupe. Si yo no la voy a borrar ni nada. Acuérdese que está aquí, ¿ya? No se preocupe. Ahí está. Las tres palabras. Bueno, vamos a esperar que todos terminen, ¿ya? Así que vamos a dar tiempo. Ahí está. Entonces, primero, juego ludo con mi mamá. Acuérdense de escribirla con la letra que a ustedes la acomoda, ¿ya? Con la que ustedes se manejan más. Muy bien. Ahí no. Ahí la estoy viendo. Ahí sí. Ahí sí la vi toda. Muy bien. Bien. Bien, Agustín Venegas. Juego ludo con mi mamá. Vamos a esperar que todos. Están todos escribiendo y todos tenemos diferentes ritmos, entonces tenemos que tener paciencia unos con otros. Javi, ¿cómo vas ahora? ¿Vas bien? Ya. Bien, Agustín Guíñez. Ahí te vi. Y como no me aparecen todos en pantalla, tengo que ir recorriendo. Eso. Bien. A medida que estén listos, me van diciendo listos, para yo saber que están ok. Porque ya sé que terminó la Inoa, que terminó la Agustín Guíñez, que está terminando la Agustín Venegas, que les falta una sola. ¿Cierto? Que el Javi va bien. Bien, Rodrigo. Súper. Lucas, ¿vas bien? Sí, ya mi niño. Mientras vayan pensando en letras, porque viene el colgado para terminar la clase. Y hoy día sí les gano. Javi, dime. Muy bien. ¿Viste que pudiste hacerlo bien? Súper. ¿Qué pasaste? Y no se preocupen si no pueden escribir todo rápido. Vamos de a poquito ya. Y si no alcanzan, no alcanzan. No hay punto. Si el Power Mano se va a ir, va a estar ahí. De hecho, ya lo subí a Classroom. Así que no se preocupen. La idea es que vayamos practicando. Y ahora, como vamos a llegar al fin de año, tenemos que dictar frases. Cosas más largas. Ya, así que no se preocupen. Muy bien, Javier Farías. Ahí está. Igual voy a escribir la frase en el chat por si nos atrasamos. ¿Ya? Esperemos. Para los que todavía están escribiendo. Y. José Tocapiano. Ya, ahí está. Así que si no alcanzan ahora, lo pueden seguir haciendo en el chat. Muy bien, Camilo. Ya. ¿Vamos entonces con la última parte? ¿Sí? Ya. Voy a borrar. Y acuérdense que las frases están en el chat. Están en el chat. Yo las escribí en el chat recién. Para que no se preocupen. Ya. ¿Y está? ¿Cómo nos va yendo? Ya. Palabra. Comiencen. Ya. Les voy a dar pista primero. Espérense. Déjenme darle una pista. Para que buena que soy. La usan los presos. Ahí en las casas. Esa es la pista. A ver. Ya, Innova. Dime una letra. ¿Un televisor? No. Dime una letra mejor. Dime, dime, dime. La A. Ah, sí. Sí, viene A. Ya, tiene dos A. Javi. La E. No. Rodrigo. No, eso no tiene. Ay, me salió la cabeza rara de nuevo. ¿Qué más me dice? ¿Se le ocurre otra idea? ¿Lucas? ¿La T? No. No tiene la T, Lucas. Mira, les doy otra pista. Les doy otra pista. Espérenme, espérenme. Les voy a dar más pistas. Ah, ya, el Camilo sabe ya. Camilo. Me voy a dar pista. Ya dime una. ¿Ya? Cadena. Ay, sí. Esa era. Cadena. Sí, me ganaron. Tipo la usan los presos y ahí en las casas. Cuando llueve. Cadena. Ya, otra. Otra. Si me queda una más. Pero esta sí que no la van a adivinar. Ay. Espérenme. Ahí sí. Y en larga. En larga. Ah, ya. Les voy a decir sí. Es un animal. Es un animal invertebral. Porque no tiene columna vertebral. Porque no tiene columna vertebral. A ver. Aquí. En interés o color. Bien. Te quedó genial. Me encantó. Y. Y. A ver, espérame. Dejame ver si tiene Y. No tiene Y. Hoy voy a tener que hacerlo chiquitito el mono porque. Piensen, piensen. Es un invertebrado. Es un invertebrado. Un invertebrado. Agustín Guiñez. La C. No, no tiene C. Tiene que ver con mi. Tiene una letra de mi nombre. Con. La primera letra de mi nombre. Eso sí les puedo dar de pista. A ver. Dime. La T. La T. Ah, ya. Eso sí. Estoy viendo dónde está la otra. Por eso me. Ya está. Rodrigo. Y después le digo a Isaac. No, ni a Isaac. ¿Cuál? ¿La A? Ya. Espérame. Estoy viendo dónde está la A. ¿Qué es? De Isaac. ¿Y la O? ¿Cuál quiere? ¿La N? ¿Cómo? ¿Qué es la N? ¿Qué es la N? ¿Qué es? ¿Qué es la N? ¿Qué es la N? ¿Qué es la N? Javier María Tarántula Ay, sí, esa era ¿Por qué? Y era larga ¿Por qué la adivinaron tan rápido? Tarántula Espérenme, déjenme poner el dibujo Sí, esa era tarántula Y para que salga el dibujo Ahí está el dibujo Tarántula Muy bien, se pasaron Ya chiquillos Ahí está ¿Cómo les fue hoy día? ¿Les costó escribir un poquito? Yo creo que algunos sí, otros no Más o menos Y bueno, ahí dice Cuaderno mate entonces En Classroom, para publicar la tarea Y dice, nos vemos en historia En unos 10, 15 minutos más Para que estén enroqueados, más o menos, cerdo amarillo Pero vamos a ir practicando De a poquito, ¿ya? Y después van a hacer todos unos flash para escribir ¿Ya? Nos vemos entonces en historia Los quiero Nos vemos en un ratito Chau, chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!